Esto es un poco de todo. En este video de Buff Academy están regalando 300 euros a quien sea que pueda levantar esta silla con un solo brazo, manteniendo el codo estirado y agarrándola de una pata. Bueno, tenemos al ganador Aray, como prometido, 300 euros para el Gokko Aray que pudo levantar esta silla. Al parecer los rusos no le temen a nada. En este video H.R.O.M. explica paso a paso la química detrás de cómo crear un espejo. Necesitamos agua, óxido de sodio, amoníaco, glucosa, nitrato de plata. Empezamos echando agua. Ahora vamos a echar el nitrato de plata. Vamos a echarlo al vaso. Y lo removemos para que se disuelva. Ahora lo que tenemos que hacer es echar el amoníaco. Se va a formar ahora un reactivo que se llama reactivo de Tollens. El cristal de un cuadro. Vamos a echar la glucosa. Ahí está negro, ¿veis? Vamos allá. Aquí está. Limpiarle con un poco de ácido clorhídrico. Y así ha quedado el espejo. Al parecer, si encuentras una concha con un pequeño hoyo como este, es porque un caracol de mar usó su lengua como un taladro para hacerlo y poder succionar por ahí a la almeja. Este es un tutorial sorprendentemente detallado, incluyendo la programación de cómo crear tu propia OneWheel desde cero. Bueno, ya está. Y también les vamos a mostrar la guía de la línea de la batería. Y cómo se ha dado la guía. Porque el wiring can get really un poco hairy y complexamente. Este es lo que tenemos set. Ahora, ya tenemos el uno wheel y lo que tenemos que llevarla. Y ahora, ya está moviendo un ahh y un asiento. Y ahora, con el sensor de Veska29 todo programado en la Master Balance App set, que cerró la encuesta de electrónica frente usando cuatro escuelas. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias.